Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes mis bellas, espero que estén bien. Hoy quiero compartir con ustedes una decoración atemporal, eso quiere decir que esta decoración la podemos usar en cualquier estación del año, tú que no te gusta estar cambiando la decoración en cada estación puedes optar por una decoración como la que yo voy a estarles presentando este día. Los colores en los que me voy a basar son colores neutros y sería el gris, blanco y el silver o plateado. Bueno, espero que les guste y que puedan de esta manera tener su casa bonita y elegante y mi casa es pequeña, así es que la salita es pequeña, no hay muchas cosas que poner acá y espero que alguna de estas ideas las inspire a ustedes para no estar gastando mucho y tener una sola decoración todo el año. Y no quiero dejar pasar por alto sin darle la bienvenida a los nuevos que van llegando y agradecerles por su apoyo. Gracias por estar acá, por haberle dado clip al video de hoy y espero que puedan dejarme su like, su comentario, si algún accesorio de los que vean aquí les gusta pueden dejarme ahí en el comentario donde lo compré y yo les, con gusto les contestaré. Que sigan teniendo un día bonito y los dejo con el video de hoy. Y pues nada mis amores, pónganse cómodas y cómodos y disfruten el videíto que les preparé hoy. Y amiguitos no se olviden darle like, comentar y compartir. Si ustedes creen que este tipo de video le va a gustar a su hermana, a su tía, a su amiga, compártanlo mis amores que yo se los voy a agradecer eternamente. Y comencemos el videíto de hoy. Voy a comenzar mostrándoles todo lo que estuve colocando. Y si tienen alguna pregunta donde compré X artículo, me lo pueden dejar aquí en el comentario y yo les contestaré. Gracias. 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 Gracias.